¡Buenos días, suscriptores! ¡Buenos días! Acompáñennos a este recorrido matinal en Montevideo, nuevamente. Vamos a ir hacia el lado del centro. Bueno, acá están. No se fijen las veredas, que como siempre es que suena mugre, ¿no? Miren lo que es esa veredas. Miren lo que es eso por debajo. Bueno, no se fijen, Montevideo está siempre mugriendo. La gente no ayuda y la Intendencia no hace lo que tiene que hacer. Así que, así está mantenido. Les cuento, son ocho y cuarto casi de la mañana. Tenemos 23 grados. Vamos a tomar este recorrido por Avenida Italia, Tres Cruces, luego continuar por la calle Uruguay. Hacia... Hacia el lado de Ciudad Vieja, chicos. Bueno, los hemáforo bastante largos. Ahí cambia. Te voy a bajar, no es esto, pero si no nos va, ¿no? Te voy a bajar. Te voy a bajar. No tienes nunca más. Bueno, si es, tú, Gemini, te quiero. Y... Te voy a bajar. Aquí se va. Te voy a bajar. Te voy a bajar. No, no me puedes. Te voy a bajar. Ahí tenemos un micro de COT Que son los micros que vienen desde Punta del Este y Periopolis Acá pasamos a Hernandarias Dionisio López Seguimos por la Avenida Italia Acá estamos pasando por Divino Fábrica de Colchones Divino Esta es Irlanda Esta es la empresa Aníbal Abate De granitos y mármoles Un tránsito muy fluido En la mañana de Montevideo Miren que fluido que hace Y que está Fluge a venir Con poco tráfico La señal que nos indica Radar Ruta Ahí suena Esta es Madariño Cervantes Esta es Santiago Nievas Ignacio Núñez es esta intersección Nosotros seguimos por la Avenida Italia Acá cruzamos Doctor Francisco Simón Vamos a alejarnos un poco del micro de COT Seguimos por acá Seguimos por acá Para la Avenida Italia Vamos a ver Acá se vuelve más lento, más cargado el tráfico Hay más hemáforos juntos Tenemos la acera de un lado y Cristo Foresti del otro A la izquierda, el hospital de clínicas El clásico hospital de clínicas de las postales de Montevideo Ahí está Vamos a seguir, vamos a pasar por el túnel de la Avenida Italia Que cruza por debajo de la Avenida Italia Que dice Telario, Avenida Italia y Ricaldori Tráfico un poquito más cargado Pero igual fluido Acá tenemos la cartelería de tránsito de la Municipalidad de la Intendencia Que dice el tránsito normal Ahí va una moto Entrando al túnel Acá estamos bajando hacia el túnel El túnel, unos metros de túnel nomás Acá comienza Y aquí termino, chicos Apenas unos metros Nos seguimos por esta traza de la avenida Italia La avenida Italia y Alpo Esta próxima esquina Que es Berro Que hace poco le pusieron un semáforo Ahí nos corta el semáforo de Berro Estamos en la esquina de Todas las sucursales de La Sociedad Médica Médica Uruguaya Tenemos el anexo 6 La Casa Central La zona de vacunaciones Y todos los anexos que tiene el médico uruguaya Que están por todos lados Acá continuamos Abrida Italia Pasamos en zona de hospitales y sanatorios Médica Uruguaya Hospital Británico Hospital Italiano Acá tenemos la Guardia La Emergencia de la Médica Uruguaya Acá seguimos por Por Abrida Italia A punto de dejar Abrida Italia Acá estamos en zona de Tres Cruces Acá estamos en la Avenida Italia Y Boulevard Ártigas Sola de Tres Cruces Acá cruzamos Boulevard Ártigas Estamos en la Terminal Y Shopping Tres Cruces Shopping Tres Cruces Terminal Los Colectivos de Larga Distancia Micros y Ómnibus De Larga Distancia Acá seguimos por esta Es Barrer Ser A la Continuación De Abrida Italia Y acá tenemos otra señal Nuevamente De Cámara En la Ruta Esta esquina que vamos a cruzar Es Cufré Radar en Ruta chicos Por Calle Salvador Ferrer Serra Esta esquina es Juan Polié Donde nos corta el semáforo Y así está Montevideo En esta mañana Si, si Tráfico normal Muy fluido Con 22 grados de temperatura Estamos yendo hacia Ciudad Vieja Para complementar un rodaje Un rodaje Para un comercial Para afuera Para los Estados Unidos Estados Unidos Y México Bueno, acá continuamos Esta esquina es Requena Joaquín Requena Acá seguimos Y vamos a doblar En la que viene Martínez Doctor Martín Carlos Martínez Acá doblamos a la izquierda Vamos a cruzar A Edo No, perdón Muñoz Daniel Muñoz La cruzamos Vamos a doblar Por la que viene Mano derecha Chicos Que es Calle Uruguay En la República Oriental Del Uruguay En la República Oriental Del Uruguay Nos vemos otra noche De Buenos Aires Calle Calle Defensas Esta que cruzamos Ahora Seguimos por Por la calle Uruguay Hacia 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 al lado De Ciudad Vieja Nos hace mirarnos Pelotudo Cruza verando Por otro lado Seguimos por Calle Uruguay Esta calle Que cruzamos Es Arenal Grande Se ve que había Un Arenal En esta zona De Montevideo Esta es Crespo Si, si Que nos corta El sepáforo Acá en Crespo Ahí pasan Los colectivos De los coches Que van para el lado De Del Congreso Del Palacio Sí Palacio Legislativo Ahí tenemos El G Que va A la Terminal Colón Bueno Ahí cambió La luz Cruzamos Seguimos Por Uruguay Por la Avenida Uruguay En Uruguay Esta calle Está bastante parejita Es una de las pocas Que tiene Montevideo Está potable Esta es Tristán Narvaja La que cruzamos La que se hace La Feria De Tristán Narvaja La popular Feria De Tristán Narvaja De Montevideo De los días domingos Esta que viene Es Gaboto Seguimos Por la Avenida Uruguay Esta es Uruguay Y Magallanes Estas calle Minas Esta es Carlos Roxbo Esta es Vázquez Y seguimos transitando Calle Uruguay Oh, miren Esta parte De la calle Uruguay Está señalizada Está con pintura En la senda Para poder Los autos Transitar Raro, ¿eh? Cuando no hay ninguna calle Que esté bien Señalizada En Montevideo Esta por lo menos Está pintada Esta calle Que nos cruza Es calle Ejido La que va Hacia abajo Nosotros vamos a hacer Esta pequeña subidita Para pasar Calle Jaguarón Y seguimos Por calle Uruguay Acá estamos Subiendo lentamente Por la calle Uruguay La subida De calle Jaguarón Acá después de pasar Calle Jaguarón La calle Uruguay Empieza a tener Una leve bajada Una leve bajada Bueno, ahí cambió la luz Usamos Jaguarón Y seguimos por Uruguay Por Montevideo La que viene Calle Ejido Acá la atravesamos Y seguimos Acá seguimos En la bajada De calle Uruguay Estamos en Esquina Cuarén Acá hay otra bajada Más empinada Por calle Uruguay Esta calle que cruzamos Era calle Rondón Esta calle que sale Que va a mano derecha Es calle Paraguay Acá cruzamos Chicos Acá cruzamos Libertador Calle Río Negro La cruzamos Una leve bajada Por esta calle Uruguay Hacia Julio Herrera Río Oves Esta es Río Branco Esta otra es Convención Ahí tenemos Ahí tenemos La embajada De Francia Mano derecha Ahí tenemos La embajada De Francia Esquina Andes 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 Y Uruguay En esta esquina Calle Florida Acá terminaría Avenida Uruguay Acá estamos Acá estamos Ya cambia de nombre Y sería 25 de mayo Acá ya estamos En Ciudad Vieja Chicos La Ciudad Vieja De Montevideo Nosotros seguimos Acá tenemos Una pequeña subida Por 25 de mayo Así de De tranquilo Despejado Esta Ciudad Vieja Bueno chicos Acá damos Como finalizado El viaje Era hasta Ciudad Vieja Acá estamos En 25 de mayo Fiesta Patria Argentina Acá estamos En 25 de mayo Esquina Y Tu Saingo Acá Cortamos el video Gracias por mirar Y nos vemos En la próxima Chau chau